No sé cómo pudisteis salir al pasillo. Fue un grito súper terrorífico. ¿A que sí, Trolli? Eh... sí, sí. ¿Trolli? ¿Tienes algo que contarnos, Trolli? Bien, bien, bien. ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trollino? Yo no quería hacerlo, pero todo sucedió tan rápido. Tenía hambre, así que bajé a comer algo. ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú. Me comí un par de cosillas. Pero entonces... bueno, me empecé a encontrar mal. No me extrañas. La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado. Pues ya va siendo hora de hacer la compra. Ya lo sé, no me presionéis. Ahora somos muchos en casa y no me da tiempo a hacerlo todo. Chst, continúa. ¿Y entonces... salió todo? No, estaba duro el asunto. ¿Y entonces viniste a curarte el trasero a la cocina y te lo zampaste todo? Confiesa. Me has echado la culpa para ocultar tus vergüenzas. No. Me fui a mi cuarto, que es donde tengo el botiquín para curarme. Hmm. Eso no lo sabía. Fuiste tú. ¿Verdad, Mike? Amén. Abas Geón. Es